Desde la unidad de emprendimiento de Unisangil se ha venido originando una serie de actividades tendientes a mantener expectativas por la presencia de personalidades de la vida cultural y científica pedagógica. Es así como el año pasado se logró traer la presencia de personalidades como Piri y Antanas Mocus. Este año la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas hizo la gestión para traer al Dr. Manuel Quimpa Tarroyo. Él estará aquí en San Gil el próximo 22 de abril en el Coliseo L. Cordero a partir de las 6 de la tarde. La conferencia que él va a dar se llama Trazando Caminos hacia la Ciencia. En opinión de Forero Bernal, con este tipo de convocatorias se busca que el pensamiento futurista esté dirigido a todos los sectores sociales vinculados con la academia y la pedagogía, además de la ciencia. Lo importante de esto es acercar a toda la comunidad educativa para que abramos la mente aquí en San Gil a partir de los semilleros de investigación de la universidad y obviamente todas las instituciones de educación superior. Esa es la que estamos haciendo ese proceso porque todos estamos mirando ahora ese nuevo enfoque hacia la investigación. Los empresarios que se acerquen al evento van a tener una invitación especial y para todos los estudiantes, no solamente para los estudiantes de Unisangil, sino de todas las instituciones de educación superior que se presenten a las 6 de la tarde con su carnet de estudiantes. La entrada es libre al evento, lo único que tienen que presentar es su carnet, que los acredite como estudiantes o como funcionarios de alguna institución aquí en San Gil. Antes de la charla el científico tendrá reuniones especiales, confirmó la coordinadora del evento. Es un aporte de la universidad hacia el crecimiento de la comunidad y de la educación aquí en San Gil. Entonces la entrada es libre para el que quiera y desee asistir, es algo muy importante. La agenda del doctor Patarroyo va a estar en San Gil aquí a partir de las 9 de la mañana. En la mañana pues estará con los integrantes de la facultad. En horas de la tarde tendrá una reunión especial con los profesores de investigación de la universidad. Igual vamos a abrir esa invitación a otras instituciones de educación superior. Y a partir de las 6 de la tarde estará en el evento académico que es la conferencia.